Desde Telemundo Center, aquí comienza otra noche de adrenalina, diversión y competencia justa en el nuevo show de las familias hispanas. Esto es el Domo del Dinero, con ustedes Karim Mendiburu y Zuleika Rivera. ¿Qué tal amigos? Buenas noches amigos, bien buenas noches a los dos equipos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí, otra vez en el Domo del Dinero, donde cada noche un equipo gana y un jugador entra al Domo de los 100 mil dólares. Y en el Super Lunes, atención porque un jugador es eliminado, pero otro, otro va a entrar al Domo de los 500 mil dólares. ¡Bum, mi Zuleika! Así es mi querido Karim, pero les cuento que hoy es nuestra primera noche de nominaciones. Los equipos deberán escoger a un integrante por cada día que hayan perdido. Y uno de los cuatro deberá abandonar la competencia, el Domo del Dinero. Un momento que sin duda nos pondrá a todos muy tristes, porque no los queremos ver irse. Pero esas son las reglas del juego, mi querido Karim. Correcto, mi Zule, pero eso va a ser más adelante, porque la competencia entre naranjas y azules continúa. Y hasta el momento, el Pozo Total marca una gran victoria para el equipo azul con 27 mil 700 dólares. ¡Domo niaco! Y atención porque el equipo naranja tiene 16 mil dólares. ¡Domo niaco! ¿Qué va a pasar el día de hoy? Eso lo sabremos más adelante. Por ahora, damas y caballeros, bienvenidos sean todos, porque ya comienza el Domo del Dinero. ¡Vámonos! ¡Bienvenidos al Domo del Dinero! ¡Solamente en Telemundo! ¡Bien final para la primera semana de competencia en el Domo del Dinero! En el estreno del martes, el equipo azul terminó ganando la noche gracias al Domo de André Luis, que cambió el tanteador. ¡Esto es para mi equipo! El miércoles, el ángel repitió la hazaña y coronó a los azules. El jueves, Yaril entró al Domo, pero la victoria fue para los naranjas. Y esta noche, conoceremos a los cuatro nominados de la primera semana. ¿Quiénes serán? Bien amigos, ¿y quiénes serán los cuatro nominados? Bueno, pues no está dicha la última palabra, así que vamos a comenzar con uno de los juegos más exigentes del Domo del Dinero. Se llama Circuito Extremo. Y Mariano, ¿de qué se trata, compadre? Muchas gracias, Karim. Un jugador del equipo azul y uno del equipo naranja se enfrentarán en este circuito de tres etapas. En la primera, saltarán a una pelota y deberán mecerse hasta llegar a la segunda. Y de allí, saltar a la plataforma para continuar atravesando la piscina con la ayuda de los trapecios y los aros. Luego, deberán invocar la pelota de ping-pong en el agujero que se encuentra en la cima de la pirámide. Con la ayuda de un secador de cabello. El primero que termine el circuito correrá a presionar el buzzer. El equipo que gane más rondas será el equipo ganador. Eso, muy fácil, querido Mariano. Sí, claro. Estamos yo creo que ya listísimos aquí, así que vamos, Zulaika, que vamos a comenzar. Karim, por esta parte del estudio también nosotros estamos listos y estoy segura que usted en su casa también está muy listo para esta primera ronda de este juego que tiene un valor de $1,500. Y vamos a comenzar, Andrea, por el equipo azul. Y también tenemos a Natalia por el equipo naranja. Chispas y la ruta blanca. Bueno, atención chicas y ustedes en sus hogares porque el circuito extremo comienza ahora. Muy bien, niños. Y ustedes, ¿por quién la van? Ya pueden ingresar a las redes sociales de El Domo del Dinero, arroba El Domo del Dinero, para empezar a conocer más sobre la vida de la ruda blanca, Natalia y Chispas, Andrea del equipo azul. Buen desempeño por parte de las dos participantes. Se nota que en el día de hoy han entrenado, se han preparado para este circuito extremo. Llegarán ahora el momento de los trapecios y se va pasando de trapecio en trapecio como niña de 5 años que juega en el parque. Recuerden que los familiares siempre dicen, no te pares, no te pares, pero aquí sí van ingresando en el aro. Y como trapecista de circo, al cual le falta la red, dice, ¿sabes qué? No sé si me voy a animar al próximo punto. Pero ahí se ven las agallas de Chispas, señores, llega al aro de color rojo. Allá va Andrea, señores, atravesando por los aires, llega finalmente a destino. Y se quedó Natalia meciéndose como quien dice, ¡Ay, por favor, papi! ¡Necesito que me empujes! ¡Pégala a la esquina! Este es el momento del secador. Nunca pensamos que un secador de cabello podía llegar a ser tan útil. No puede utilizar las manos, solamente el aire. Y ahí quedó, mirenla, Natalia. Rezagada. Esto es concentración, señores. Esto es el domo del dinero. Y ustedes, niños, ustedes, niñas, abuela, abuelo, ya tienen a su jugadora favorita. Pueden votar por ellas en telemundo.com diagonal vota. Estamos viendo el trabajo de Natalia. Ya Chispas ha dejado. Finalmente va a tocar el báser y lo logra. Oye, Natalia, vamos a comprarte un pasaje de vuelta a la niñez que pasó. Bueno, Mariano, aquí estamos con Andrea. Andrea, ven por acá, por favor. Mientras Natalia... ¿Dónde quedó Natalia? Colgando allá en el aro color naranja. Le gustó porque es color naranja. Pero hay que destacar el trabajo de Andrea que desde el principio, fíjate, empezaste después. Y después, ¡brum! Le diste la vuelta. Te detuviste bastante con el secador. ¿Qué tan difícil está lo del secador? Tú que manejas secador. ¡Horrible! No, pero... No, sí, mira, yo empecé y yo... O sea, estuvo súper difícil la primera. Y yo vi que ya lo pasó súper rápido. Y yo dije, me estresé un poquito, pero después me acordé de lo que me dijo Messi. No, 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 enfócate en lo tuyo. Me senté y le di todo lento, lento, lento. Allá, honestamente, no sé qué pasó. Pero dime una cosa. ¿Hay técnica para el secador o no? No sé, yo creo que... Sí, está la técnica de Cindy Crawford. No lo quiero decir. Le digo a mi equipo ahorita tarde. Bueno, pues ahí lo tienen. Tienen un aplauso para Andrea. Y quiero saber... No, quedó, quedó allí. Natalia. Quedó allí. ¡Lancas del agua! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Presos! ¡Buenos días, blanquistón, señores! Ahí lo tuvieron, lamentablemente. Natalia no pudo hacer el circuito completo, pero nosotros estamos aquí casi listos para la próxima ronda que tenemos... Ya los chicos están listos. Tenemos por el equipo naranja a Raúl. ¡El lichot, chot, 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 chot! Y por el equipo azul, al capitán, André Luis. ¡El ángel! Ya está listo, chicos. Porque en las casas están esperando este próximo circuito extremo que continúa ahora. ¡Veremos quién gana, señores! ¿Quién se llevará? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡El ángel queda girando! ¡La diferencia! ¡Miren la rapidez de Raúl, señoras y señores! ¡El ángel será muy bueno! ¡Pero no le gusta perder! ¡Se balancea Raúl con una técnica impresionante! ¡Llega al trapecio! ¡Un movimiento en falso esto haría que se le mojen los pantaloncillos! ¡Hay técnica! ¡Lo han estado estudiando seguramente! ¡El técnico José, ahí está! ¡El técnico José! ¡Vindicando desde afuera al técnico José! ¡Bien, Raúl, bien, Raúl! ¿Hay que hacerlo así? ¿Hay que hacerlo de esta manera? ¡Miren la cara del ángel que le han cortado las alas! ¡No se le mueve para nada! ¡Y Raúl llega a la ventaja! Aparentemente en Brasil los columpios son diferentes. ¡No estaríamos en condiciones de lograr el cometido! ¡Es para atrás y para adelante, mijo! ¡Para atrás y para adelante! ¡Para atrás y para adelante! ¡Ahí lo vemos a Raúl intentando! ¡Con los huevitos de gallina redonditos bien, bien, súper redondos! ¡Raúl sigue con técnica! ¡Logra meter entonces la pelotita! ¡Va rápidamente! ¡Va a tocar el báser, lo frena, toca el báser y lo logra! ¡Vamos a llamarle a la grúa para que lo busque al ángel! ¡Ya ha quedado colgado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aplausos aquí por Naranja! ¡Aquí está con Raúl! ¡Compadre! ¡Quítate el casco! ¡Relax! Bueno, yo sé que lo de la secadora te ayudó para quitarte el estrés de la colgadera allá sobre la piscina, pero volaste desde el principio. O sea, no teníamos ni el polvo. Le sacaste buena ventaja a André. Así que, Raúl, dinos qué fue lo que más se te dificultó de este circuito. Definitivamente el blower. Estuve a punto de pasarlo en el pelo. Pero Karim, definitivamente cada día los challenges están un poco más difíciles. Nunca pensé en el balance que tenía, que tuve, perdóname. Tengo que agradecer a mi equipo, bueno, la motivación de ellos. Felicito también a André, que hizo un excelente trabajo. ¡Se va a tirar! ¡Se va a tirar! ¡Se va a tirar el agua! Todos queremos ver a André mojado. A ver, que se moje, que se moje, que se moje, que se moje, que se moje. ¡Se lo logró! ¡Eso fue directo a la pompa, señores! ¡Le quedó la pompa encima de la cabeza! Casi, casi, casi lo logra el ángel del programa, pero nosotros tenemos que seguir aquí con nuestra programación y la próxima ronda, que vienen dos mujeres sumamente poderosas, que ustedes solamente la pueden ver por la pantalla de Telemundo. Tenemos a Metzli por el equipo azul. ¡La mujer del aire! Y tenemos a... ¡Daniela por parte del equipo naranja! Bueno, entonces ellas están listas para el circuito extremo que continúa ahora. ¡Comienzan, señoras y señores! Vota a diario por tu jugadora o jugador favorito. Con tu voto podrás ayudarlos a avanzar en la competencia. Telemundo.com, diagonal, vota. Allí van, entonces, con mucha tranquilidad la mujer del aire y la chica Jim. Realmente dos de las competidoras fuertes. Recordemos la caída que tuvo hace unos días Metzli directamente al piso y frenó, no con las manos, no con el cuerpo, sino con el rostro, señores. Así fue como... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, nena! ¡Cuidado, nena! O sea, miren lo que es esa destreza, lo que es esa fuerza física. Se acomoda nuevamente. Daniela quedó enredada en los trapecios y con la tranquilidad de una samurai. Y demostrando que conoce el aire, la chica del aire, Metzli, por parte del equipo azul. ¡Eso! Está llegando a destino. Metzli, nuestra queridísima mexicana de Baja California, llega a destino, mientras que Daniela de origen colombiano, señores. Pero Mayamense en este momento queda retenida. ¿Qué pasa con esos trapecios que retienen a los jugadores y a las jugadoras? ¿La aconsejan sus compañeros? Por supuesto, lo escuchan. ¡Adiós, señoras y señores! Va entonces, en vez de tocar, se quedan con el Baja California. ¡Triumpo para el equipo azul! ¡Excelente, Metzli, del equipo azul! ¡Ahí lo tienen! La experiencia cuenta, damas y caballeros, y Metzli demostró por qué vive en el aire, por qué maneja los trapecios de manera espectacular. Y allá sigue todavía en el recorrido el equipo naranja. Pero bueno, es momento de hablar contigo, Metzli. Estabas tú en tu momento, en tu mero elemento natural, ¿verdad? Sí, la verdad. Sí, no es igual a lo que yo hago. Ajá, pero parecido. Pero definitivamente sí, pues sí, sí ayudó. La parte de las vigas sí da miedito ahí. Sí era un circuito complicado. Felicidades a Daniela, que también hay. Daniela sigue colgada. ¡Agua! ¿Lo logrará? ¡Agua! ¡Miren, miren, miren la técnica! ¡Miren la técnica, señores! ¡Ahí está bueno! Felicidades, Metzli, de todas maneras, por tu punto para el equipo azul. Muchas felicidades. Muchas gracias. Disfruten el éxito. Vente, Misule, porque la verdad, lo hicieron bien. Hubo quienes ni siquiera pasaron de ahí, de la piscina. Pero no pasaban. ¿Qué pasó? Pues no sé. Se quedaban justamente en el mismo. Para que tú veas que aquí los juegos, en el domo del dinero, están, que pueden pasar cualquier cosa, tanto que ni siquiera avanzan de la segunda etapa. Yo creo que... Ven acá, Daniela. Ahí viene, Daniela. Esa alergia al agua, muchachos. Daniela, ¿qué pasó? No quieren. Daniela, una mujer con tanta destreza. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Lo siento mucho equipo, pero... No sé, como que me quedé trancada. No agarré suficiente valencia. Pero, ¿qué pasó con la gimnasia y todo? Ahí te pusimos trapecios, aros, cosas así, olímpicas, gimnastas. Es que no sé, en verdad, como que me quedé trancada. Pero bueno, para la próxima, I'm sorry. Es que, ¿sabes qué pasa, Zule? ¿Qué? Cuando uno es niño, aprende el impulso en los columpios. Con los pies, claro. Es una técnica, pero lo que bien se aprende no se olvida, y a lo mejor Dani no tuvo tanto columpio. Sí, eso es como montar bicicleta. Exactamente. Dicen que nunca se olvida. No, 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 por eso, más tarde va a haber una bicicleta que por todo el circuito arriba en el cielo. No, mentira. Oye, pero felicidades al equipo azul. ¡Eso! Ya ustedes lo vieron y fueron testigos. Gran final de este primer juego. Queda como ganador el equipo azul. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos con más acción aquí en el show number one. ¡El domo del dinero! Ya regresamos. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.